muy buenas tardes amigos bienvenidos a tiendita los bolis video corto si aún no te has suscrito suscríbete mira mis vídeos regalanos un like y comparte con otros tienderos hace rato en unos comentarios no recuerdo bien quién me preguntó soy muy malo en esto y pues vamos empezando empezando tanto la tiendita como el canal pero una persona me preguntó que qué son los jarritos que si son gaseosas supongo que es de otro país para los que son de otro país estos son los jarritos la familia jarritos no son todos los sabores ahí pero tenemos tutti frutti y si si son gaseosas tutti frutti este es de limón este que ves aquí viene siendo de manzana este suba es sabor uva con gas y tenemos también otro que es igual de uva pero sin gas ok y también tenemos este de mandarina de piña y también hay toronja es como la competencia de los sabores de la coca-cola pero mucho más económico y la famosísima red cola que viene también en distintas presentaciones 3 litros 2 litros 600 y también están implementando lo que es la red cola light y de la familia jarritos también acaban de empezar a promover lo que es el agua mineral que es mineralita de 600 que tenemos ahorita en oferta de hecho hace rato viene el proveedor y nos pegó esto para que sea más atractivo más llamativo con los productos ok y también esta familia jarritos también maneja lo que es la leche sabrolé de un litro también los jarritos de sabores se manejan en refrescos de plástico de botea de 600 mililitros también de vidrio para las taquerías o como puedes ver aquí en lata la lata es de 355 mililitros ok amigos así que esto ha sido el vídeo del día de hoy para los que no son de méxico que no saben que son más retos son gaseosas es la competencia de sabor de la coca-cola mucho más económica y se vende muy bien nos vemos para la próxima adiós